Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Voz es Másculinidades, como cada martes me da mucho gusto recibirlos a través del canal de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Oswaldo González y en esta ocasión les traemos un tema muy interesante, hacia la prevención del suicidio. No le cambie, no se desconecte, en un momento iniciamos. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente y pues bueno, iniciamos con este tema que es hacia la prevención del suicidio y para este tema nos acompaña la licenciada Ana Cecilia Alcocer, que es coordinadora general de Ingenium Morelos y la licenciada Mónica García Cortés, que es psicoterapeuta y tanatóloga. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros en este tema de Voz es Másculinidades. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Para comenzar, ¿qué les parece si, pues bueno, de alguna forma iniciamos con algo muy general? Preguntar, ¿qué es el suicidio? ¿Quién de las dos me puede comenzar a platicar? Bueno, el suicidio podemos decir que es ese acto en el que una persona se quita la vida. Eso sería la definición. Una definición concreta. Mira, es una definición concreta y para complementar es que un suicidio es un acto voluntario, consumado, ¿no? En donde la persona se quita la vida. O sea, un suicidio no es que alguien de repente ha llegado a terapia a personas que dicen, mira, fumaba tanto, se quería suicidar y se murió, se suicidó. Eso no es suicidio. O estaba tan enfermo y no quiso que lo tratara ningún médico, no quiso quimioterapia, se suicidó. Ese no es un suicidio. Un suicidio es cuando la persona vive, voluntariamente decide quitarse la vida y lo logra. Ok. En algunos aspectos, ¿qué tan frecuente en nuestro país es el suicidio? Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud ha hecho un análisis a nivel internacional y en específico en nuestro país, comparando el crecimiento que ha tenido el suicidio en México. De 1985 al 2015 se va comparando y en el 85 había aproximadamente 675 casos reportados de suicidio consumado. En el 2015 estamos hablando de 6400 aproximadamente. Ok. Como verás, el incremento que está teniendo el suicidio en nuestro país ha sido marcado como alarmante. Además de que el grupo en el que se concentra el mayor número de suicidios es los jóvenes entre los 15 y los 24 años. ¿Alguna razón específica que tenga este dato de los 15 a los 25? A los 25. ¿Por qué razón puede ser que en esas edades se dé más el suicidio? Bueno, algunas de las razones puede ser el que los jóvenes se encuentran sobre una presión familiar, escolar, social mucho más fuerte que antes. Además, el maltrato que pueden recibir tanto físico, psicológico, los desde niños, los orilla a no querer vivir más en esa situación. ¿Cuál sería el segundo grupo de incidencia? Hablamos de jóvenes entre 15 y 25. El otro grupo que sigue, ¿cuál podría ser? Es el de los adultos mayores. Adultos mayores. Sí. ¿Y ellos por qué? Normalmente es porque se llegan a retirar, no tienen un plan de vida hacia adelante, o ya no encuentran algo que los motive para seguir viviendo. Quisiera ahondar un poquito en la respuesta que dio Ceci de la vulnerabilidad de los jóvenes. Estamos en una sociedad que está desprotegiendo muchísimo a los jóvenes. La familia cada vez está como más desestructurada. Las mamás necesitamos salir a trabajar. Hay pocos espacios recreativos. Hay una crisis bárbara de valores, de comunicación, de contacto humano, y esto hace que los jóvenes y los adultos mayores, ¿qué te diré? Es como tener una sensación de estar sueltos, ¿no? Como de sin sentido, sin esperanza. Como de libertinaje, entre comillas, llamémosle así. Libertinaje y falta de contención. Ok. Más que libertinaje, yo diría falta de contención. Cuando se empezaba a dar, me imagino yo, el suicidio en nuestro país, yo creo que fue por el cambio de ritmo, que es lo que menciona, ¿no? Las mamás tienen que trabajar, los hijos pedían más tiempo. Entonces, ahí es cuando yo creo que el núcleo familiar tiene que estar más unido, ¿no? Para poder, yo creo, parar esa cuestión de que los jóvenes sigan siendo el alto índice de suicidio. Sí. Mira, además de las cuestiones económicas, las cuestiones de educación, que en bajos niveles de educación y de estudios formales se da más el suicidio, esta falta de un núcleo fuerte que te apoye, y aunado eso, que crea, cuando no lo hay, estos sentimientos de soledad, de no le importo a nadie, de yo no valgo, todo eso se acumula en una persona con todas las contrariedades o traumas que pueda traer, y lo hace pensar, lo hace pensar que no hay salidas. Y hablar en algo general, entre hombres y mujeres, ¿cuál es el mayor porcentaje? La diferencia es prácticamente mínima, pero sí es un poco más en las mujeres. Ok. ¿Alguna razón en específica que tengan de las mujeres en general? Digo, en algún momento, pues bueno, hace rato platicábamos un poquito fuera del aire, que pues en algún momento, pues la homosexualidad, la diversidad sexual y demás, también está envuelta dentro de suicidio, ¿no? Pero sí, vamos a, me lo pueden contestar, vamos a un pequeño corte, el tiempo se va rapidísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando sobre lo que es la prevención del suicidio aquí en Voces Masculinidades. No le cambie, regresamos. Continuamos en Voces Masculinidades con este tema que es la prevención del suicidio y quiero que participe con nosotros. Contáctenos vía Facebook, en las redes sociales nos encuentra como Voces y en Twitter, bueno, en Facebook como Voces y en Twitter como arroba voz-es para que esté en contacto con nosotros y nos pueda dar su opinión, algunas sugerencias y pues bueno, seguir platicando sobre este tema y si tienen alguna duda o algo que nosotros podamos canalizarlos con ustedes, que también ahorita antes de finalizar el bloque vamos a dar sus datos. Quedó una pregunta antes de ir a corte, el índice de las mujeres, la razón principal de las mujeres en el suicidio, ¿cuál es la razón principal? Hay que comprender que la razón de un suicidio es multifactorial. Ahora, en el caso de las mujeres podemos decir que culturalmente y desafortunadamente la mujer sufre de más abuso físico, sexual, emocional, de tal manera que esto puede orillar, por una parte. Por otra parte, también actualmente nuestra sociedad exige de la mujer que sea madre, que sea profesional y la carga se vuelve mucho más pesada y difícil. Eso no exime de que el peso y las exigencias de los trabajos para los varones es también muy, muy fuerte. La diferencia, por tanto, es no tanto. Ok. ¿La circunstancia principal o qué es lo que empuja a una persona en pensar en el suicidio? Mira, yo creo que antes de ver como qué empuja, hay personas que tienen más riesgos, que son más vulnerables al suicidio. La enfermedad mental, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, es una condición que pone así como tierra fértil. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento negativo, hay falta de esperanza. Cuando hay una persona, como hablábamos antes, que tiene una red social como pobre, sea joven, adulto o grande, cuando tú tienes amigos, que tienes familia, gente que te quiere, gente que te acompaña, es más difícil que tú te puedas suicidar. Pero también es difícil para las personas que rodean a esa persona. Por supuesto. Sin embargo, cuando tienes tú gente que está cerca de ti, es, digamos, como que estás más protegido. Eres más vulnerable cuando estás solo. Cuando no tienes algo, una actividad que te guste, que te entusiasme, tienes más vulnerabilidad. Cuando tienes pocas opciones, pocas posibilidades, y cuando tienes, sabes también como algo en qué creer. La gente que tiene cualquiera, que sea una fe, una creencia, tiene más, está como más protegida también. En algún momento platiqué con alguien. Perdón, no, no, adelante. Ajá, no, dime. Es que platicaba yo hace tiempo con alguna persona, y digo, ya muy mayor de mi familia, y me comentaba, ¿no?, que en algún momento el ser humano por necesidad debe de creer en algo, ¿no? Dirán, bueno, hay muchos dioses, hay muchas creencias, hay muchas religiones, del color que se pinten, del color que se visten, del color que quieran, pero es una necesidad. Exactamente. Ahora, fíjate, hay vulnerabilidad al suicidio cuando tienes una dificultad, cuando has tenido una pérdida, cuando tienes un fracaso, cuando... Sí, o sea, esto hace que tú sientas un obstáculo ante ti. Si tienes una fe que te dice, a ver, puedes seguir adelante, hay esperanza, hay posibilidades, por supuesto estás más protegido, ¿no? Hace un rato mencionaste y mencionábamos también cuando hay una opción sexual diferente, esto te hace también, si no tienes una red de contención, te hace como más vulnerable al suicidio. Ahí llega a haber a lo mejor falta de comprensión. Así es. Pero bueno, de alguna forma, pues bueno, no tiene que afectar tanto, ¿no? Y más en este siglo XXI, ¿no? ¿Cómo es posible identificar a una persona que es, híjole, de verdad, como mencionaba, que podemos estar rodeados, porque nos puede pasar a todos, ¿no? Claro. Nos puede pasar la idea del suicidio a todos. Pero si está, como dicen, algo bien importante, estamos rodeados de la familia, de amigos y demás, pero esos amigos y la familia, ¿cómo pueden identificar a una persona que está pensando en el suicidio? Ceci, esta la contestamos entre las dos. Claro. Primero que nada, una persona que piense en el suicidio generalmente lo dice de alguna manera, lo dice, lo manifiesta. A veces hay por ahí una idea que dice, mira, si alguien dice que se quiere suicidar, eso quiere decir que no se va a suicidar. No es cierto. Una persona que está pensando en el suicidio lo puede decir, lo puede escribir, lo puede dibujar, puede dejar avisos por ahí. Se, vaya, es alguien que está dando señales, es alguien que tú puedes ver que está deprimido, que está desesperado, que está desesperanzado. La falta de esperanza, la falta de planes, ¿sí? Cuando alguien deja de comer, deja de divertirse, deja de frecuentar a sus amistades, si es una persona que está enferma y se está soltando, como deja de hacer las actividades cotidianas. Ok. Así es. Y mira, yo creo que es muy importante, dijiste, el que tiene la idea. Hay enfermedades en las que tienes ideación de que piensas que te quieres suicidar, pero de eso, al paso de planear y de ejecutar un suicidio, ahí hay una diferencia, ¿sí? Entonces, es importante. Sin embargo, cuando hay ideación que no llega a un acto, hay que cuidar a la persona, hay que cuidar muchísimo, no te puedes quedar como diciendo, es solo una idea. No, si hay señales y hay ideación, hay que cuidar. Antes de pasar a cómo cuidarte, quiero también decir, hay personas que han estado en una, a ver, como con ideas de suicidio, con mensajes de suicidio, que tú dices, híjole, tal vez se puede suicidar, y de repente tienen un cambio, de repente tienen un cambio, y ves a la persona muy en paz, ya no habla de suicidio, sin embargo, está demasiado en paz, demasiado contenta, demasiado tranquila, demasiado preparando cosas ahí como que quiere decir que ya... Como agarrar su vida normal. No, quiere decir que ya tomó la decisión, que ya está tranquila, y que ya la idea está muy, 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 muy adentro, y el suicidio está a punto de ocurrir. Sí, entonces, digamos, como esto es otra señal de alerta, si alguien ha estado muy deprimido, dando muchas señales, y de repente está muy en paz. Muy en paz. Mónica, Cecilia, vamos a hacer un pequeño corte. Sí. Vamos a una pausa y regresamos, esto es Voces Masculinidades, no le cambie. Vamos a dar, ¿pueden dar sus datos, por favor, de, pues bueno, de... Ingenium Morelos. Ingenium Morelos. Claro que sí. Nos encuentran en Facebook como Voz Pro Salud Mental Morelos, somos parte de la red nacional, que también la encuentran así, Voz Pro Salud Mental, y estamos en, como Ingenium Morelos, en Facebook. El teléfono de la oficina es el 777-318-4233. Ok, perfecto. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Voces Masculinidades a nuestro último bloque. El tiempo se nos ha ido bastante rápido y con tanta información, de verdad que yo creo que estaría bastante bien que hagamos otro programa. Con todo gusto. No estaría nada mal. Ok. Bueno, en el segundo bloque, al finalizar, estábamos hablando de la idealización del suicidio. Ideación, perdón. Ideación. Ideación del suicidio. ¿Qué diferencia puede haber entre ideación del suicidio con la cuestión de la autolesión y, obviamente, el suicidio? ¿Qué diferencia hay entre los tres? Bueno, mira, es importante recordar que la persona que tiene la ideación del suicidio, quiere cometer un suicidio, lo hace porque hay un dolor emocional, principalmente, muy, muy fuerte y la falta de esperanza. A diferencia de la autolesión, puede ser una situación emocional muy, muy dolorosa de un sufrimiento tremendo en el que la persona quiere aliviar de alguna manera ese dolor. hay personas que pueden decir, es que por dentro me siento muerta, para sentirme viva tengo que sentir un dolor físico porque el emocional me está comiendo por dentro. Entonces, la autolesión es muchas veces un grito de ayuda. Algo me pasa y no es llamar la atención, que también es algo equivocado. es una manera como tratan de sacar ese dolor tan tremendo que tienen. No, toda autolesión indica que la persona se quiere suicidar. ¿Sí? puede haber cortada, esto está, el cutting, ¿no? El cutting. Sí, sin embargo, el autolesionarte no quiere decir que te quiere suicidar, tal vez sí. Ahora, cuando hay autolesión hay que atender la situación con especialistas. ¿Ese sería como el principio? No necesariamente, puede haber autolesión y no necesariamente es para llegar a un suicidio. También platicábamos un poquito fuera del aire. Discúlpame, y no necesariamente, y un suicidio puede venir sin autolesión previa, ¿sale? O sea, un acto suicida puede venir de inmediato, o sea, sin previo aviso. Ok, hablábamos un poquito y yo les comentaba que si llamarle o pensar en suicidio es tener a lo mejor es estar enfermo mental, tener una enfermedad mental, ¿eso podría llevar al suicidio también? ¿O es como punto principal? La enfermedad mental puede, algunas enfermedades mentales, no todas, por ejemplo, la depresión, algunos trastornos, el trastorno límite de personalidad es muy común que te lleve y te dirija al suicidio. Algunas otras enfermedades, bueno, o que algunas otras no desembocan en suicidio, por ejemplo, esquizofrenia, psicosis, ok, algunas enfermedades mentales pueden desembocar en un suicidio. Ahora, hay personas que tienen, que se llegan a suicidar sin haber ninguna enfermedad mental y el, a veces el suicidio, o sea, el suicidio se busca como una opción de vida, ¿sí? O sea, como en el fondo de un suicidio hay un ser que está buscando ser feliz, amar, vivir, ser amado, hay un ser que está buscando expresarse, que quiere ser escuchado, que quiere ser entendido. El suicidio es una manera de expresarse, de descansar, de dejar de sentir dolor, son personas que quieren opciones, liberarse de algo, que quieren liberarse y que quieren encontrar amor, vida, ¿sí? y la opción que encuentran es el suicidio. Ok. En alguna instancia también platicábamos que entonces el llegar al suicidio es pensar negativamente. No necesariamente. No necesariamente y eso fíjate que es muy, muy interesante porque cuando el ambiente que está a tu alrededor, cuando no hay opciones afuera, muchas veces la persona es cuando se ve orillada a decir, bueno, es que si no hay, si no hay, si no hay, entonces no es tanto que esté pensando negativo, a veces los obstáculos son reales y hay que ayudar a la persona a resolver esos obstáculos, a ver alternativas. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona? Ok. Sabes que si hay alguien a tu alrededor que tú sientes que está pensando en el suicidio, que está dando avisos, yo creo que lo primero que tienes que hacer es escucha, escucha, acércate, pregunta, dile, ¿no? O sea, de repente hay familias que dicen, híjole, se va a suicidar, se quiere suicidar, entonces te alejas y pones más distancia y pones más frialdad y el punto ahí es acércate, escucha, pon interés, usa tu sabiduría y tu sentido común para estar junto a esta persona que se está sintiendo profundamente sola, profundamente desesperada y consulta también con especialistas. Claro, y otro detalle que quiero mencionar, una persona que ha intentado suicidarse también es más vulnerable a volver a intentar, entonces, eso puede ser también, como decía Mónica, si tengo un familiar que ya lo intentó, no lo logró, tengo que no vigilar, no, estar con la persona más. Es muy diferente la comprensión, la atención que estar como policía atrás de él, para que no lo vaya a hacer. Pero bueno, muchísimas gracias, quiero agradecerles. Mónica, ¿quieres compartir tus datos de manera muy breve? ¿Nos puedes compartir tus datos? tengo una página en Facebook que estoy como psicoterapeuta Mónica García, teléfono 777-218-5575, estoy a sus órdenes, y hay una persona que está haciendo una muy buena labor también de apoyo a personas con ideación suicida que está en Facebook y YouTube como María H. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, vamos a dar, esto da pie a otro programa, y ojalá estén dispuestas a estar con nosotros, pues bueno, reiterarles el agradecimiento, y a ustedes también que estuvieron en su casa, y también en las redes sociales, siguiéndonos a través del canal de Morelos, yo soy Osvaldo González, me dio mucho gusto haber estado con ustedes, esto fue Voces Masculinidades, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!